Gracias a los compañeros y compañeros, muchas gracias por estar aquí hoy en esta jornada de lucha organizada por los comités para la unidad obrera del caudal. En primer lugar, muchas gracias a la Asociación de Hosteleros del Parque Xebollanos por toda su colaboración, a Espanta a la Siente y también a la Policía Municipal que nos viene dando por ahí y facilitándonos un poquitín los permisos que falta facía. Bueno, sin más, voy a pasar la palabra a unos compañeros de los comités para la unidad obrera de Madrid que vinieron hoy aquí a estar con nosotros y que también otros compañeros nuestros de Madrid están hoy con las Molleres del Carbón allí y, bueno, sin más, paso la palabra al compañero Giorgio del Púo de Madrid. Buenas tardes, compañeros y compañeras mineros, pueblo trabajador asturiano. Ante todo, queremos manifestar nuestra felicidad por poder participar y disfrutar de este acto en mires, en plena cuenca minera representando al Púo de Madrid. Por otro lado, no nos queda otra que dar un caluroso abrazo a los mineros de Cerredo por su gran victoria tras una dura y larga lucha, que no será la última, pero somos conscientes de que se ha avanzado en la unidad y la organización, que son las dos claves de las victorias de las luchas obreras. Cuando hablamos de unidad, recalcamos la campaña trabajada por los compañeros y compañeras del Púo Caudal Todos Mineros, Todos Unidos, reza su lema, cuyo objetivo para organizar a todo el sector minero en una única lucha por la defensa de la minería. Pero no solo queda ahí, pues justo hace un año fuisteis recibidos con un enorme y fraternal abrazo por el pueblo trabajador madrileño en un gesto que solamente la clase obrera puede realizar, la solidaridad. La gran victoria de los compañeros se ha sustentado en la voluntad inquebrantable que se ha llevado a cabo en la mina, pero que solo ha sido sostenida por las amplias masas trabajadoras de todas las cuémpenas. Compañeros, vuestra victoria es un avance para todo el conjunto de la clase obrera, que habría de tomaros como ejemplo de unidad y combatividad. En los tiempos de contrarreformas y retrocesos en los derechos históricamente conquistados por los trabajadores y trabajadoras, vuestra lucha contribuye enormemente a elevar la moral de aquellos que se lanzan al combate contra sus patrones o contra el conjunto de los capitalistas y sus títeres en el gobierno. Tened por seguro que en el combate de las cuencas ha sido conocido y apoyado por todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas y conflictos donde el PUE de Madrid interviene activamente. Y es por eso que ahora mismo y en el transcurso de la marcha de las mujeres del carbón, los PUE de Madrid y la clase obrera madrileña está con ellas en la manifestación que recurre por las calles de Madrid. Sin extendernos más, saludamos y felicitamos al PUE del Caudal por la organización de este acto, que será el punto de partida de una nueva etapa de luchas y una nueva etapa de luchas con mucha más unidad y mucha más organización, porque sí hay futuro. La clase obrera en guerra, la mina no se cierra. La clase obrera en guerra, la mina no se cierra. La clase obrera en guerra, la mina no se cierra. Bueno, gracias a los compañeros del PUE de Madrid. Ahora vamos a pasar a leer un comunicado y van a dar un saludo los compañeros de Cerreo. Buenas tardes. En el día de hoy los mineros de Cerreo tenemos que dar las gracias a toda la colaboración desinteresada de estas cuencas. Gracias a los cereros, prejubilados, compañeros, autónomos y ganaderos, etc. Estamos orgullosos de que Mieres, una de las capitales del carbón, si no es la capital del carbón, nos acoja de esta manera. Habrá gente que diga que los mineros de Cerreo todavía estemos parados. No hicimos nada con lo que tenemos encima. Pero con el resultado de la huelga anterior, que nos vendieron a todos los mineros 169 despidos y que ya están transmitidos, 92 compañeros sin cobrar desde diciembre. El gobierno que parece que nos cogió manía. Y el empresario que tenemos, y es normal que mucha gente se desanide, se demoralice. Y dé hasta los cojones de reivindicarse. Pero esto no es ya solo nuestro. Toda la minería de Asturias, siderurgia, naval, fábrica de armas, ENCE, etc. Estamos viendo cómo le costó tanto trabajo a nuestros abuelos levantar en tiempos peores de represión nos lo quieren tumbar cuatro ladrones acomodados en Madrid. Por eso Asturias tiene que ser la punta de lanza de los españoles, como ya pasó en otras ocasiones. También agradecer a este grupo su participación y por crear esa música que en muchas ocasiones nos anima a realizar cosas. Y por último, cómo no agradecer y apoyar y darles todo un ánimo a esas mujeres del carbón que en el día de hoy están en Madrid reivindicando la marcha negra del año pasado y diciendo a España entera que la minería no está muerta porque al lado de un luchador siempre está una gran mujer. Ah, se me olvidaba, el lunes día 15, nuestro apreciado ministro de Industria, José Manuel Soria, tiene los cojones de venir a Cacas del Narcea, Cuenca Minera, a inaugurar un parador de turismo. Y con la reina. Así que allí deberíamos estar para recibirlo como se merecen las Cuencas Mineras. Gracias por todos y alianzas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todos. Un agradecimiento especial por estar aquí y darnos la oportunidad de que hablemos y que nos escuchéis a los trabajadores de Cerredo que tan mal y tanta lucha bueno, tan mal lo pasamos y tanta lucha y vamos en estos últimos meses. Un saludo especial a los comités de unidad obrera del caudal que organizaron este acto que nosotros calificamos de suma importancia porque hay un acto que lo que consigue y es la unidad y conocese todos los trabajadores de la minería y trabajadores en general toda la clase obrera de las zonas mineras tanto del Lalón, del Caudal, de Cerredo, de Cagas de Narcea que no podemos caer en divisiones de ningún tipo y lo que tenemos que hacer es luchar por esa unidad. Bien, yo quería hacer una mención a la huelga de cuatro meses que se sufrió en Cerredo en todo el grupo de Vitorino Alonso en el que la experiencia que nos enseñó la huelga de Cerredo fue en la que la soberanía de la Asamblea es muy importante a la hora de ganar una batalla es importante desde el momento en el que tenemos 169 compañeros despedidos y los tenemos reincorporados trabajando en la empresa sin cobrar los salarios que aún se les adeuda pero están reincorporados y eso ya podemos calificar de victoria aunque no total sí una gran victoria para toda la clase obrera y especialmente para los mineros de Cerredo eso fue posible porque en Cerredo se trabajó en la Asamblea se empezó a trabajar desde la base y se consiguió la soberanía de la Asamblea en la que todos los trabajadores decidían el curso de la huelga si se negociaba si no se negociaba si se aceptaba un 10% no se aceptaba nada y eso fue decisivo para ganar esta batalla nosotros los comités de Unión Obrera creemos que tenemos que recuperar esa Asamblea válgame la redundancia que sea asamblearia de verdad no es asambleas informativas que no dan la palabra realmente que no dejan a los trabajadores conducir la lucha y nosotros fuimos capaces en un momento dado en Cerredo de que los trabajadores organizados condujeran la lucha y de que el comité de empresa asumiera su papel de realmente hacer cumplir lo que el resto de la Asamblea de trabajadores decide bien quería hablar un momento zanjado esto sobre el nuevo plan de minería que cae sobre nosotros como los tormentos que están cayendo ahora ese plan de minería en la que las centrales sindicales intenten renegociar de nuevo las nuevas prejubilaciones y en el que el gobierno se cierra en banda y ofrece 8.000 euros de indemnización bien nosotros queremos dejar claro que las prejubilaciones son despidos indemnizados pero fuertemente indemnizados si nosotros ahora mismo luchamos de nuevo por unas prejubilaciones estaremos liquidando el sector y no entraremos en confrontación directa con el gobierno si queremos mantener el sector debemos de luchar fuertemente contra este plan de minería venga a través de prejubilaciones o de bajas incentivadas nosotros lo que queremos es que futuro para los mineros sin más ni más y con estas posiciones el comité unidad obrera de Cerredo es lo que lleva para adelante y siempre intentando forjar la unidad independientemente del sindicato en el que se esté afiliado hacer un frente común de los trabajadores que luchen realmente desde la base de la clase obrera y no en esos pactos sociales que no se sabe lo que firma nada más que a favor de patronales y demás delincuentes que nos están llevando a la clase obrera a la miseria sin más ni más muchas gracias muchas gracias a los compañeros de Cerredo y ahora en nombre de la coordinación estatal de los comités para la unidad obrera Severino Menéndez compañeros compañeros compañeras un placer de estar en el mi pueblo un placer de estar en el mi pueblo saludar en primer lugar desde aquí con todo el cariño y con toda la fuerza a las mujeres del carbón que hoy marchan sobre Madrid demostrando que la lucha por la minería no terminó y que el coraje de estas tierras hoy representado por ellas en Madrid sigue en pie y sigue con la voluntad de no ceder jamás hasta encontrar una solución de dignidad de trabajo y de futuro para la clase obrera y para estas tierras un agradecimiento también a espantalexente un agradecimiento también a los hosteleros un agradecimiento también a todos y todas las que estáis aquí un agradecimiento también a la policía local que facilita los permisos un agradecimiento también al alcalde no al alcalde no al alcalde no se lo vamos a agradecer no le vamos a agradecer todas las torgas todos los impedimentos que desde alcaldía puso para que este acto no se celebrase desgraciadamente se equivoca se equivoca y le tendemos la mano le tendemos la mano no creemos que sea nuestro enemigo no creemos que el alcalde de Mieres sea el enemigo de la clase obrera y el amigo de otras organizaciones a las que se facilitó en determinado momento un acto aquí muchísimo más minoritario por supuesto porque la clase obrera sabemos quiénes son los amigos y quiénes son estos enemigos el fascismo es nuestro enemigo y por eso aquí no había nadie la clase obrera sabe que nosotros somos clase obrera y por eso estamos hoy aquí acompañados por todos y todas vosotros hace un momento el compañero de la minería privada de Cerredo nos explicaba una victoria y sí esa es la palabra una victoria dicen que estamos en época de crisis que cuando llega un ERE a la empresa es mejor una tala no es mejor una poda que una tala ¿cuántas veces la hemos escuchado? vamos a retocar un poco el árbol para que el árbol siga esa es la teoría de la patronal esa es la teoría de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo esa es la teoría que no tiene en cuenta que cada una de esas ramas tiene unas hojas y esas hojas somos los trabajadores y no estamos dispuestos a caer en el suelo bien pues contra esa forma de lucha de la poda para no la tala hay otra forma de lucha que nos vienen a demostrar hoy aquí los compañeros de la minería de Cerredo de la minería privada precisamente en la empresa privada donde es más conflictivo y más difícil la lucha porque tenemos menos asegurados nuestros puestos de trabajo y ahí con 169 despedidos decidieron que no se volvía a trabajar si no se reincorporaba a sus compañeros ese es el ejemplo de la lucha sindical que hay que llevar ese es el ejemplo que nosotros aquí nos gusta mostrar porque es el ejemplo de que la unidad del conjunto del conjunto de los trabajadores y trabajadoras en este caso de los mineros hace tener victorias con tu ten y si claro que hay crisis claro que hay crisis pero no puede ser la justificación de la disculpa de la poda no puede ser la disculpa porque como veníamos cantando o con la patronal o con los trabajadores y trabajadoras y la poda los seres los despidos los decrementos de salario el aumento de las horas de la jornada laboral eso no beneficia a los trabajadores y trabajadoras beneficia a la patronal y por lo tanto que no nos vengan algunos diciendo ser nuestros amigos a ponerse en el medio a decir bueno tenemos que estar en el medio entre la patronal y los trabajadores nosotros los comités para la unidad obrera tenemos muy claro de que lado estamos estamos del lado de los trabajadores y de las trabajadoras y está claro que hay crisis está claro que hay una crisis que nosotros no provocamos porque desde el mismo momento que entramos a trabajar producimos otros no se los ha visto producir ni en el carbón ni en la oliva ni en la pesca ni en la siderurgia solo vienen a recoger los beneficios y está claro que hay crisis y está claro que hay crisis y que una forma de lucha como esta de Cerredo si la ponemos en comparación con otras luchas de este mismo territorio nuestro de Asturias y vemos como la forma de hacer sindicalismo llevó a que compañeros y compañeras se quedasen en el puto paro que hayan sido despedidos pues me vais a permitir que nosotros los comités para la unidad obrera nos quedemos con la forma de luchar de los compañeros y compañeras de Cerredo me lo vais a permitir me imagino que vosotros y vosotras también estáis pensando en que esa es la forma de lucha que debemos de continuar a partir de ahora y hay crisis si es cierto hay crisis el capitalismo está en crisis una de sus crisis cíclicas una crisis que cada vez va a más cada vez a más y desde que descubrieron en su día que era muy fácil pagarnos menos salario del que nos correspondían por lo que producíamos luego se dieron cuenta de que también nos podían robar el trabajo a futuro y entonces nos obligaron a hipotecarnos y cuando una vivienda podía tener un precio asequible le acabaron poniendo un precio que era inasequible y nos regalaron el dinero para que luego estuviésemos debiendo ese dinero toda nuestra vida y tuviésemos que aceptar condiciones laborales de lo peor pero la crisis era muchísimo más gorda de lo que nos decían en este momento solo voy a dar un dato en todo este mini meeting y es que el pufu que tenemos encima que nos han metido encima equivale a 52 veces el producto interior bruto mundial ese es el pufo que quieren que paguemos los trabajadores y trabajadoras eso significa que tendríamos que estar trabajando al mismo ritmo que ahora durante 52 años sin cobrar un euro para que les salgan las cuentas para que les salgan las cuentas ¿a quién? a los banqueros a los que tienen el capital naturalmente no les van a salir las cuentas no nos van a salir las cuentas a los trabajadores y trabajadoras que vamos a ser parte de la poda a nosotros no nos van a salir las cuentas vamos a tener que pagar la factura del festín indecente que han venido teniendo delante de nuestras mismas narices naturalmente nosotros no estamos dispuestos a que esa cuenta se nos pase nosotros no hemos sido los que hemos hecho el gasto nosotros lo único que hemos hecho a lo largo de todos estos años ha sido trabajar producir producir todo lo que existe no hay ni una sola cosa en el mundo que no haya sido producida y elaborada y pasada por las manos de los trabajadores y trabajadoras ya es hora del que quienes todos producimos todo empezemos a decidir y naturalmente ellos sabían de esta crisis y sabían que iban a tener que atornillarnos hasta el máximo y entonces vinieron ya desde hace un montón de años utilizando dos técnicas dos tácticas la primera convencernos convencernos de que la productividad era una cosa buena yo en mis ocho horas de trabajo en lugar de producir cien tornillos produzco ciento cincuenta cobro lo mismo y eso era bueno si claro bueno para que luego sacaba el beneficio bien productividad yo no creo que la productividad tenga que ser un concepto que manejemos los trabajadores y trabajadoras otro concepto competitividad competitividad para contra quien tengo que yo en mi empresa ser más competitivo que la empresa de los compañeros de al lado para ver si es la de ellos la que cierra y no la mía es esa la división a la que tenemos que vernos abocados los trabajadores y trabajadoras no ese concepto tampoco es de la clase obrera ni competitividad ni productividad otro concepto que nos han ido metiendo a lo largo de estos años pacto social pacto con quien y para que tenemos acaso los mismos intereses los trabajadores que el empresario tenemos acaso los mismos intereses no cada vez que ha habido un pacto cada vez que ha habido un consenso entre el lobo y las ovejas las ovejas pierde y me vais a perdonar pero nosotros somos las ovejas por lo menos hasta que empecemos a saber ser perros y defender lo que es nuestro y no dejarnos engañar con ingenuidad a cualquier cosa que nos venga por el telediario porque no hay cosa más indignante no hay cosa más triste me atrevería a decir que escuchar a un trabajador o a una trabajadora repetir las consignas del telediario esas consignas no las escribe la clase obrera la escribe nuestro enemigo de clase y no podemos reproducirlas como si fueran nuestras consignas corresponsabilidad también han inventado esa nueva palabra ¿qué es la corresponsabilidad? el que los trabajadores resulta que somos igual de responsables de la crisis que quienes nos han metido en ella curiosa manera de manejar las palabras curiosa manera de manipular las conciencias pero esos conceptos no son de la clase obrera y tenemos que decirlo muy claro muy alto y desde ya ni productividad ni competitividad ni pacto social ni corresponsabilidad ni Cristo que lo fundó pero no solo nos fueron convenciendo en el plano de la ideología de ir metiéndonos sus conceptos en nuestras cabecitas sino que también se dieron cuenta de que muchos trabajadores y trabajadoras no íbamos a estar de acuerdo con eso y entonces decidieron legislar y como todo el mundo sabe las leyes vienen de mano divina ah no es que hay un ministro que escribe una ley y luego llega el rey y la firma bien pues han ido legislando con gobiernos diferentes del PSOE y sus socios y con gobiernos del PP y sus socios cosas como el despido libre porque un aire al final que es el que te puedan echar a la calle como 8 días por año que es con un máximo de 2 años bien han ido metiendo el despido libre en su legislación han ido atacando la negociación colectiva algo que costó sangre sudor y lágrimas a la clase obrera de este país que se arrancó a la dictadura fascista y que solo a partir de entonces en este país cuando se empezaba a trabajar se empezaba a vivir con cierta dignidad porque antes de la negociación colectiva era trabajar para la miseria y los que tenéis algún año más que yo sabéis de lo que estoy hablando bien pues ahora nos atacan la negociación colectiva hasta tal punto que si un convenio termina al año si no hay acuerdo si no hay acuerdo entre el patrón que sabe que el año pasa y luego si no hay acuerdo el convenio desaparece con esa espada de Damocles encima ahora se están negociando los nuevos convenios en este momento hay unos 2 millones de trabajadores y trabajadoras que ya en este mes se quedan sin convenio y eso significa trabajar por miseria trabajar por miseria y eso significa que a pesar de ello sigue habiendo más de 6 millones de personas en situación de desempleo y legislan legislan contra la negociación colectiva legislan después de salariales legislan acabarnos con el salario diferido me explico nos matan la sanidad ahora si no tiene más de 26 años y no ha tenido la suerte de trabajar tiene que hacer un papel de que es pobre de solemnidad para poder ir al médico vergonzoso vergonzoso la sanidad pública de este país se arrancó también con sangre sudor y lágrimas y mucha lucha de la clase obrera y ahora nos la están arrebatando y también nos están quitando la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas para que solo acaben estudiando los que tienen dinero claro los trabajadores que sigan siendo tontos cuanto más ingenuos sean podremos seguir manipulándoles esa es su política y nos suben la edad de jubilación claro como hay muchos parados lo mejor es que quienes están trabajando trabajen más años para que los parados sigan más parados o que como hay muchos parados lo mejor es facilitar el despido para crear empleo alguien por favor me puede explicar esa norma como es esa fórmula yo que soy de ciencias todavía no la entiendo como facilitar el despido genera empleo no generará despidos y despidos baratos pero empleo el empleo sería por ejemplo no cerrar la minería y ante todos estos ataques como estamos respondiendo la clase obrera estamos respondiendo desgraciadamente de forma parcial estamos respondiendo relativamente mal estamos haciendo huelgas generales muy exitosas pero luego su gestión al día siguiente no es todo lo exitosa que debiera de ser ¿y por qué? pues porque luego quienes negocian la fuerza que los trabajadores ponemos en la calle se olvidan de que están negociando para esos trabajadores que ponemos la fuerza en la calle y entonces es aquí donde los compañeros de Cerredo lo decían bien no quien negocie por mí va a negociar lo que yo le diga la asamblea tendrá que ser decisoria y si no es decisoria y quien está negociando por nosotros no negocia para nuestros intereses habrá que decirle que ya no nos representa y eso lo decimos así de claro no somos una organización los comités para la unidad obrera antisindical ni muchísimo menos somos una organización que llama a la afiliación sindical a todos y todas las trabajadoras en el sindicato de su preferencia en el que quieran pero a un sindicato la organización de los trabajadores está en el sindicato pero bien es cierto que tanta variopindicidad tanta variedad de sindicatos al final solo se acaba consiguiendo que uno tira por aquí otro tira por allá como si yo fuese del Barça y tú del Sporting y entonces no nos pusiéramos de acuerdo el día del partido sin entender que en este partido los obreros estamos todos del mismo lado independientemente de la camiseta con la que marchemos a Madrid del color de esa camiseta y no podemos dividir hablando del caso de la minería a quienes tienen unos intereses de los que tienen supuestamente otros la minería privada para la que desde aquí recuerdo que pedimos la nacionalización inmediata no son unos apestados los mineros de UNOSA no son unos privilegiados los de las subcontratas tampoco son unos apestados los prejubilados tampoco son unos privilegiados son todos mineros y si sabemos juntarnos todos en el mismo frente de lucha contra nuestro enemigo de clase llegaremos a la victoria si no derrota en derrota derrota tras derrota porque recordemos que ninguna victoria ninguna conquista en este país ha venido si no fue de la mano de la lucha intransigente de la lucha hasta el final esa es la forma de hacer las cosas se arrancaron conquistas a la dictadura ¿cómo? con los trabajadores y las trabajadoras en la calle sin pactos sociales con la dictadura bueno pues hoy la dictadura es la dictadura del capital me da igual que se llame fascista que no se llame fascista esos que están enfrente nos llevan a la miseria y hay que luchar contra ellos ¿en qué nos estamos equivocando entonces? no tenemos claro eso y habrá que decirles a nuestros sindicatos que esa es la lucha que pacto en pacto pacto tras pacto asumiendo la ideología del enemigo hemos ido retrocediendo paso a paso es hora de que recuperemos la lucha de clases como arma fundamental de la clase obrera que recuperemos la huelga general no para luego negociar cualquier cosa en las mesas de negociación donde parece que las moquetas nos ablandan el cerebro no desde la calle desde la unidad desde la base desde la asamblea y quien no nos represente quien no diga lo que dice la asamblea no nos representa independientemente de la sigla sindical en la que pretenda vestirse bien voy a ir terminando porque sé que algunos de vosotros me diréis luego que me he extendido en exceso pero es que hay veces que es importante que oigamos estas cosas porque en el telediario no se nos va a escuchar en el telediario no se va a escuchar ¿cuál es entonces la apuesta de unidad de los comités para la unidad obrera? levantar la unidad de la clase aunque parezca una redundancia un perogruyo y levantarla desde no abandonar los sindicatos pero desde hacer soberana a la asamblea en las empresas desde la unidad en esas mismas empresas desde la base impidiendo la división sindical que cuando nuestros sindicatos empiecen a hablar que si yo del Sporting y tú del Real Madrid nosotros le digamos que no nosotros vamos a hablar de lo nuestro de nuestro convenio de nuestro salario de nuestras condiciones de trabajo de nuestros parados vamos a hablar de eso no de si yo soy de comisiones tú de UGT tú de la USO tú de la CSI tú de la CNT tú de la CGT tú de SUATEA bueno podría seguir pero igual me ahogo porque debe haber como 120 sindicatos en este país los CUO por lo tanto no somos un sindicato somos una organización obrera que sabemos que estamos del lado de los trabajadores y trabajadoras de manera inequívoca que no se equivoquen ni amigos ni enemigos nosotros con los trabajadores para que nadie se equivoque bien pues esa unidad además hay que comentarla más allá de la propia empresa en este país hay muchísimas empresas que tienen dificultades algunas de ellas no tienen la capacidad de lucha que tiene la minería porque son empresas más pequeñas porque a lo mejor no tienen la tradición y la formación para lanzarse a esa lucha como podemos defender también a esos trabajadores y trabajadoras como podemos defendernos si somos de esas empresas unificando las luchas que cuando se nos vea marchar por las calles no digan ahí van los mineros y por allí en aquella esquina están manifestándose los metalúrgicos y por allí los de la hostelería y por allí los de no sé qué divididos es como nos tienen y divididos es como nos están venciendo cuando nos vean en la calle unidos y lo que digan los que vienen ahí son multitud y son todos obreros y obreras ahí nos van a tener miedo ahí es donde nos van a tener miedo y ahí es a donde debemos de llevar nuestra organización a hacerles temblar cuando pasemos por las calles pero a temblar a quién a nuestro enemigo de clase que nadie se confunda nosotros no venimos aquí a hacer temblar a nadie más que a nuestro enemigo de clase a quienes nos están haciendo llegar a la miseria a abandonar nuestros hogares porque nos desahucian a vivir en la calle a disfrutar de los comedores colectivos de beneficencia a tener que ir a la sanidad con un carné en la boca que dice que soy pobre de solemnidad a eso es a lo que nos están llevando eso sí que es para tener miedo pero los trabajadores y trabajadoras no somos de los que tienen miedo los mineros tampoco son de los que tienen miedo su propia forma de trabajar faltaría más que tuviesen algo de miedo enfrentándose a la muerte todos los días pero ningún trabajador y trabajador tiene miedo nos vamos a lanzar contra ellos vamos a lanzar la contraofensiva y para eso disponéis de los comités para la unidad obrera con vosotros a vuestro lado hasta donde queráis llegar y por eso y termino ya os ofrezco en nombre de los comités para la unidad obrera esta herramienta de lucha esta herramienta única y exclusivamente al servicio del conjunto de la clase obrera y sería verdaderamente grato que después de este acto compañeros y compañeras obreros trabajadores y trabajadoras que estáis aquí alguno de vosotros haya decidido tomar la rienda de su destino en sus manos y poniéndose en contacto con los comités para la unidad obrera en el puesto que tenemos a mano izquierda muchas gracias salud a todos viva la lucha de la clase obrera que viva 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 la clase obrera compañeros también vos recuerdo que en el puestín hay a la venta unes rifes a dos euros que sorteamos unas dos sesiones de spa y un pack con camiseta disco y chapa de espantaleciente vamos a sortearlo luego entre medias el concierto así que sin más muchas gracias por asistir muchas gracias en nombre de los comités para la unidad obrera y seguimos viéndonos seguimos viéndonos en la lucha en las calles y hasta la victoria siempre viva la lucha de la clase obrera de la clase obrera de la clase obrera y seguimos viéndonos en la lucha de la clase obrera de la clase obrera y seguimos viéndonos de la clase obrera de la clase obrera de la clase obrera